Ahora gente quiere saber quién soy yo Si yo soy aquel niño que llora cuando mira a sus parceros Sufrir por un plato de comida Es el reflujo de las calles frías que te invitan a vivir Soy un niño sencillo con un par de monedas en un bolsillo Que a veces se pregunta por ti por el injusto desfasado de un pueblo Que mueve por la miseria que deja el hambre a todos pobres Si yo soy aquel niño que desgarra a mirar a una madre En este lado no es que se desvanece en las manos de aquel hijo Quedó en un cajón suplemento por haber escogido el camino de la drogadicción Si yo soy aquel niño que con este rap quedé guiando por un camino nuevo Por un camino nuevo R.A.P. es lo que yo poseo R.A.P. te invito a su paseo R.A.P. corriendo en mis venas R.A.P. en la mala y la buena R.A.P. sonando en las calles R.A.P. vivilo y no te falles Si con esto he logrado más hazañas y el vivir son un raraño Que no tengo sus poderes pero sí sus palabras De las calles soy guerrero el micrófono mi espalda Si yo soy aquel niño que con la justicia se ha inspirado Y con mis rimas de mal vengo acercando Gracias a mi madre y a mi padre he aprendido Que la justicia mata más que el arte y que la serviduría alimenta más que el fiembre Más que el fiembre R.A.P. es lo que yo poseo R.A.P. te invito a su paseo R.A.P. corriendo en mis venas R.A.P. en la mala y en la buena R.A.P. sonando en las calles R.A.P. vivilo y no te falles R.A.P. es lo que ahora yo vivo Por eso mi vida yo la rapeo Esta vez una simple canción Si para en las calles es una oración Empeño junto a causa Colombia mi nación Ya no quiero dar la guerra En esta mi nación R.A.P. ando a suyo paseo R.A.P. te invito a su paseo R.A.P. corriendo en mis venas R.A.P. en la mala y en la buena R.A.P. sonando en las calles R.A.P. vivilo y no te falles R.A.P. sonando en las calles Sonando en las calles R.A.P. gracias R.A.P. gracias